¡Suscríbete al canal! ¡Estupendo! ¡Me preocupé por nada! ¡Buenas noticias! ¡El vagón cisterna está lleno! ¡Justo lo que necesitamos! También hay malas noticias. La puerta está cerrada y no podemos salir. ¡Coronel! ¡Señor! ¡Aquí Damir! ¡Hemos tomado el vagón cisterna, pero tenemos un problema con la puerta! ¡Recibido! ¡Pues pasamos al plan B! ¡Actúen en consecuencia! ¿Ves? El cable conecta la puerta con lo alto de la torre. ¿Pero cómo llegamos allí? ¡Oh! Parece una auténtica fortaleza. ¡Caballeros! ¿En serio no pretenderéis atacar nuestra fortaleza, verdad? ¡Respeto vuestro coraje! ¡Pero echar a perder así la vida es absurdo! ¿Quién de vosotros dos está al mando? ¡Sube aquí! ¡Tenemos cosas de las que hablar! ¿Estás escuchando a ese cabrón? ¡Menudo cambio de actitud! ¡Hemos echado al traste sus planes! ¡Baja esa arma y sube! ¡De lo contrario tendremos un derramamiento de sangre sin sentido entre manos! ¡Suscríbete! 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 ¡Abrir la puerta y dejar pasar al invitado! ¿Dónde ha sido? Ya estoy en la torre. Tengo plan. Sube, no te tocaremos un pelo A menos que nos des motivos Esto no me gusta, pero no queda otra Si no salimos de este desierto, podemos darnos por muertos Buena suerte Artyom Si la cosa se duerce, yo... Bueno, haré lo que pueda Ven aquí No vea a esos apestosos y vea la siguiente planta El jefe detesta el héroe, así que no digas que te lo peguen Podría sacarlo con los ojos cerrados Debes de ser uno de los de abajo Échale un vistazo a la preciosidad que Vin le está haciendo al jefe No es un carro cualquiera, ya lo ves Joder, ¿estás ciego o qué? ¡Vamos, tira, joder! ¡Esfuérzate un poco! ¿Para qué coño os dimos de comer ayer? ¡Matar a ese cabrón antes de que erramos, pavos! Se le ha caído el pelo, ¿sabes? Lo siento, amo Soy tu esclavo No fue a propósito ¡Cállate! Te voy a enseñar yo a servir Mira, sube esa escalera Pasarás los cuartos de los cabecillas Luego el harén y acabarás justo delante de la puerta del jefe ¿Por qué tardas tanto? ¡¿Por qué tardas tanto?! ¡Qué coño está pasando! ¡Ven aquí, llédanos! ¡Cabarú! ¡Uli Mursa! ¡Eres una perra! ¡Calla de una puta! ¡Peor que una perra! ¡El agua es para la gente! ¡Para el amo! ¿Lo entiendes? ¡Eh, tú! ¡Vamos, sube por la escalera! ¡El jefe no le gusta esperar! ¡Ven a besar los pies del jefe! ¡Ven, eh! ¡Por culpa por tanto! ¡Ven, que apenas te mueves! ¿Has vuelto a llorar? ¡Eh, guapetón! ¿Vienes de lejos? Ven a verme después de hablar con el barón No te decepcionaré ¡Tú eres el que viene! ¿Esperabas un recibimiento diferente? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Enfunda el alma! ¡Aquí podemos hablar sin máscaras! ¡Confío en los presentes sin reservas! ¿Encuentro raro que no me enfade por vuestra pequeña, Diabdura? Bueno, verás Este mundo es muy duro Y caótico Yo hago todo lo que puedo Por poner un poco de orden en él Sin el cual no hay esperanza De algo mejor en el futuro Y sin esperanza No se puede vivir Vayamos al grano Está claro que no habéis venido aquí a disfrutar de las vistas Tenéis una meta Que posiblemente Esté muy lejos de aquí Respeto a las personas que tienen un propósito Por eso estoy dispuesto a daros combustible para el viaje No pido mucho a cambio Entregadme a Giyul Tráedmela Y todos ganamos Tendré a Giyul Y vosotros combustible Una vida larga y próspera para todos ¡Vamos! ¡Giyul es familia por ti! ¡Pagarás por todo lo que has hecho! ¡Giyul es familia por ti! ¡Giyul es familia por ti! ¡Ese cobarde ha cerrado por dentro! ¡Será cobarde! ¿Creéis que soy estúpido? ¿No queríais hacer un trato? ¡Ahora moriréis todos! ¡Empezando por ti, Giyul! ¡Matadlos! ¡Artyom, prepárate! ¡Debemos matar a estos perros! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Artyom! ¿Qué sucede? ¡Giyul! ¡Eres débil y valoras a los débiles! ¡Pero el mundo sigue otras reglas! ¡Los cabrones lo mataron! ¡Los fuertes siempre han... ¡No! ¡Nuestra fuerza está en nuestra unidad! ¡La fe mantiene unido al rebelio! ¡Es verdad! ¡Es la fe que los protegemos! ¡Los fuertes siempre han... ¡E impedimos que desaparezcan en el desierto! ¡Pero tú, Giyul! ¡Estarás un cabriazo al rebaño! ¡Ellos te ven como una especie de icono! ¡Esa aura de rebelión que te provee! ¡La atracción de lo prohibido! ¡Es una aura de problemas! ¡No, tío! ¡No se lo pasaron! ¡Mijadillo! ¡Por suerte, tu muerte la disipará! ¿Por qué ha dejado de hablar? ¡Arteon! ¡Entraré antes de que ese perro huya! ¡Lo cogeré y te abriré la puerta! ¡Espera! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Cómete una bala! ¡Aquí tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas tú, charlatán? ¡Sí tienes! ¡Come! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿A dónde vas tú, charlatán? ¡Aaah! 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 ¡De la nada, hijo de puta! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Súper esto, cabrón de mierda! ¡Lo tengo acolradado! ¡Lo tengo acolradado! ¡Súper esto, cabrón de mierda! ¡Vaya! Impresionante. Así que este es el plan del que hablaba Giyul. ¡Qué demonios está pasando! ¡Sálgate ahí! ¡Enviaré refuerzos a cubrir su retirada! ¡La puerta cede! ¡Hay que darle un empujón, Artyom! ¡Adelante, Artyom! ¡Sale! ¡Esto es la forma! ¡A la vista, porra! ¡Ah! Así que querías crear un nuevo mundo con estos... ¡Va a ser que no! ¡Tu errado intento se... ¡La tengo! ¡Coge al varón! ¡El más fuerte es el que... ¡Sobrevive! ¡A la vista, Artyom, tu cabeza está en medio! ¡Puerta abierta! ¡Enganchando cisterna! ¡Has dado esperanza a mi pueblo! ¡Nunca lo olvidaré! ¡Pero esta guerra acaba de empezar para mí! ¡Y quiero verla terminar ya! ¡Con una victoria! ¡Vamos, Artyom! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Has vuelto, amor mío! ¡Estaba tan preocupada! ¡Fanáticos en las orillas del Volga! ¡Caníbales en el búnker de la montaña! ¡Esclavistas en la ribera del Mar Seco! ¡Cuántos monstruos creados por la guerra! ¡O quizá siempre estuvieron ahí! ¡Y la guerra simplemente les dio la oportunidad de mostrarse! ¡Como eran! ¡Y ahora tenemos que convivir con ellos! ¡Sea como sea, no podemos perder la esperanza! ¡Cada vez estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño! ¡Encontrar un lugar donde vivir! ¡Libre de la radiación y de los mutantes! ¡Los mapas que recuperamos en el desierto nos han dado varias opciones prometedoras! ¡Y ahora los miembros del equipo esperan ansiosos la decisión del coronel sobre el siguiente destino de la aurora! ¡Pero de momento, el tren avanza pausadamente hacia el este! La tripulación descansa y Estepán le ha pedido matrimonio a Katia Una proposición que no ha podido rechazar ¡Gracias! ¡No! Maldita tos Hace tiempo que dejamos atrás el desierto Pero no se me va ¿Qué es lo que fuma Crest? Es horrible En cualquier caso, ya estoy mejor Podio interrumpir, pareja Pero deberíais venir a la cantina La mesa casi está servida Gracias, Esteban Iremos enseguida ¿Nos vamos, Artyom? ¿O nos quedamos un ratito más? Se está tan bien Verás, Artyom He estado pensando en Esteban y Katia En ti y en mí En lo afortunados que somos Con mis padres todo fue distinto Fue peor ¿Te he contado cómo murió mamá? Claro que no Fue por culpa de papá Antes era todavía peor Solía volver a casa del cuartel Y empezaba a beber mientras se quitaba las gotas Entonces se peleaban Y después él desaparecía durante una temporada Y mientras estaba fuera Ella también empezaba a beber Y lloraba cuando estaba sobria Cuando estaba borracha Se ponía soñadora ¿Sabes cómo solía llamarme? Solo A Me abrazaba y me decía Un día A Tú y yo nos iremos a Vladivostok La ciudad donde nací Y desde allí A un pueblo a la orilla del mar Yo tenía cinco años Y no entendía gran cosa Pero me imaginaba Vividamente ese pueblo Y el océano Porque creía en lo que decía Y entonces se suicidó Ingirió alguna clase de bebida Papá dejó de beber Tras la muerte de mamá Nunca me había prestado mucha atención Pero ahora que mamá no estaba No me dejaba sola Y me llevaba a todas partes con él Solo hablamos de ella Un par de veces Tenía una muñeca Shanna Jugaba que era mi hija E íbamos al océano juntas Después papá la escondió Me dijo que se había perdido Probablemente no quería Que me obsesionara con el sueño Después imaginaba que Shanna crecía Y se iba a Vladivostok Y ahora yo voy No a Vladivostok Sino contigo El sueño se ha hecho realidad Por cierto Siempre me he preguntado ¿Qué tipo de sueños tendrá papá? Seguro que sueña por las noches Pero ¿Sobre qué? ¿Honores militares? Puede tener los que quiera ¿Salvar gente? ¿Para qué? ¿Para que se pudran bajo tierra? Nunca lo he entendido ¿Qué espera de la vida? ¿Qué le hace feliz? Tal vez nada Realmente nunca tuvo tiempo Para pensar en el futuro En el metro En el metro Ese tipo de pensamientos Carecen de sentir Sin embargo Aquí En la superficie Yo por mi parte Tengo un sueño Quiero correr descalza Sobre la arena Construir un castillo de arena Para los niños Me imagino dos Un niño y una niña El niño sería una copia de ti Naceríamos con las montañas Como telón de fondo Casas de madera en la orilla El sol nos despertaría diario Saliendo por el mar Esa bahía es nuestro destino Merece la pena ir allí Aunque tengamos que cruzar La mitad del planeta Todo el mundo Debería tener un destino Un lugar en el mapa Con el que soñar Un lugar donde ser feliz Todos tenemos el nuestro Salimos del metro Y ahora empezamos a dispersarnos No todos a la vez Claro Al principio vamos todos juntos Buscando Pero al final Cada uno de nosotros Encontraremos un lugar como este Y nos quedaremos en él No sé cuál es el destino de mi padre Tampoco sé cuál es el tuyo Pero sí sé que te quiero Te quiero mucho Ve tú, Artyom Descansaré un poco más E iré luego Mira por dónde El buzo va perfecto Artyom Síguenos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pues yo, chico! ¡Esto es! Ha sido muy divertido. Gracias, chicos. Amigos, tenéis muchos talentos ocultos. ¿Qué me he perdido? Deberías haberlos visto bailar. No te preocupes. Hablamos ocasiones. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Medio año en la carretera y 4.000 clics a nuestras espaldas. Hemos pasado por mucho. Bien, muchachos. Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo. Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite y muchas deliberaciones, hemos encontrado nuestro nuevo hogar. Es un valle fluvial. Hay un bosque y una central hidroeléctrica. Y está lo bastante lejos de zonas densamente pobladas, lo cual, según hemos comprobado, es importante. Estamos a un par de días de distancia, así que... Pero esta no es nuestra última orden del día. Esteban, Katia... ¡Oh, anillos! Esteban, Katia, repitan conmigo. Yo te recibo a ti en matrimonio. Yo te recibo a ti en matrimonio. Prometo cuidarte y respetarte. En lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Para cuidarte y amarte hasta que la fuerza nos separe. Como capitán de esta nave, yo les declaro marido y mujer. Que vivan felices y coman perdices. ¡Abir Gorka! ¡Gorka! 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 ¿Qué es eso? ¡Ana! ¿Qué sucede? ¡Gorka! ¡Cuidado, chicos! ¡Ana! ¡Por favor, aguantadme! ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¡Catia! ¡Apán, por favor! ¡No la abrís! ¡Dejarla! ¡Mierda! Siento, siento, siento no haber dicho nada. ¿Qué quieres decir, cariño? En Yamantau, cuando me capturaron, el doctor dijo que mis pulmones estaban fallando, por el gas que inhalé en el depósito de armas, que no viviría mucho. ¿Cómo puedes creer a ese monstruo? ¡Hemos atravesado un desierto lleno de arena! ¡Tal vez sea ese el motivo! Katia, Artión, hablemos. ¡Estoy bien, Artión! ¡Vete! ¡Ya estoy bien! ¡No estoy seguro! ¡El viejo está furioso! Sí, a Artión le va a caer una buena. No es culpa de Artión. Me metí en ese estúpido búnker yo solita. Y como a papá se le ocurre decirle una sola palabra al respecto, se va a enterar. Si esto empieza a oler, en cuanto ocurre algo, la culpa es siempre de Artión, incluso si no tuvo nada que ver con ello. Es su destino. El destino es temporal. Sí, en cualquier caso Katia tranquilizará al coronel. Tú tampoco deberías preocuparte, Ana, que ya te curará el pulsante a mí. Es muy bueno. De eso no hay más. Nos tocó la lutería, por favor. Sobre todo aquí, en el depósito. ¿Cómo? Eso es verdad, si fuera de tu sangre. Bueno, hijo, ¿puedes decirme qué hacemos ahora? Coronel, calmémonos y pensemos de forma constructiva. Katia, ¿qué opinas tú? Que es absurdo confiar en el diagnóstico de un degenerado. Pasar de la humedad del metro al calor seco y las tormentas de arena suponen un estrés para los pulmones. Le habría afectado desde el principio si hubiera sido por el gas. Eso pienso yo. Comprobaré su estado si mis conocimientos me lo permiten. Por otra parte, nos estamos acercando al valle. El aire puro podría curarla. Siento interrumpir, pero ha ocurrido algo. Ana ha tosido sangre. Dios mío, ¿de verdad crees que es por la arena? A mí me parece más bien tuberculosis. Eso podemos tratar. Tenemos suficientes antibióticos y el aire hará que mejore. Pero, ¿y si ese degenerado llevaba razón, Katia? ¿Qué haremos? ¿Hay alguna medicina? Había una batería antiaérea estacionada en nuestra aldea. Antes de estallar la guerra recibieron un nuevo medicamento. Salvó a mucha gente de la exposición al gas y del envenenamiento. Buscaré su nombre en los registros de mama. Creo que lo fabricaban en Novosibirsk. Ya, Novosibirsk. Germán, ¿qué opinan? Iré hasta los confines de la tierra, Morán. Para Novosibirsk, está a unos dos mil gris. Iremos al valle. Si es adecuado, nos estableceremos en él. Si el estado de Ana empeora, iré a buscar el medicamento con un grupo de voluntarios. Katia, por favor, averigua su nombre. No te preocupes. Una cosa más, Artión. No quiero sorpresas en el valle. Eres nuestro explorador más veterano. Así que coge la desina, un voluntario, y ve a echar un vistazo antes de nuestra llegada. Ahora regresemos y tranquilicemos a Ana y a los demás. Pobrecilla. Ahora entiendo por qué parecía tan definitiva. Lleva tanto tiempo, tanto de vueltas. Atención, estas son las órdenes. En primer lugar, tranquilícense. El plan sigue adelante. Iremos al valle por su aire puro y aguas limpias, y nos estableceremos en él. Si la salud de Ana... Papá, basta. Repito, Ana, en caso de empeoramiento, Katia nos ha hablado de un nuevo medicamento, con lo que iremos en su búsqueda si es necesario. Ese parece un buen plan. Me gustaría deciros también que... Chicos, por favor, no os preocupéis. Bastante mal me siento ya por estropearos la fiesta. Ah, venga ya. No has estropeado nada. Me afectó mucho lo que me dijo ese doctor asqueroso de Yamantau. Tal vez solo sea la arena y el clima del desierto. Claro, tiene que ser eso. Ahora mismo estábamos hablando de ello. Vale, un brindis. Por vosotros. Por la felicidad. ¡Bien! Por vosotros. Este pan, ¿puedes tocar esa canción? La nuestra. Pan comido. ¡Bien! 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 Sinceramente le envidio. La envidia es mala! No somos de los que huyen de los pañales, Coronel. De hecho, estamos planeando darle un hermanito a Nasdya. Si a ella le parece bien. Yo preferiría una hermana. Podríamos jugar juntas a las muñecas. Cuidaría de ella. ¿Podrías jugar a Esparta y las fuerzas especiales con él? ¡Basta, Estefan! Ya hemos tenido suficientes operaciones. No sé usted, pero yo estoy cansado. Me gustaría retirarme. Ya es hora de vivir un poco. ¡Ahora no puedes retirarte! ¡Eres muy joven! Estoy viejo, Nastia. ¡No, no lo estás! Dijiste que la envidia era algo malo, Nastia. Pero, ¿qué le hago? Tu madre te tiene a ti, pero mi Ana no tiene una niñita tan lista como tú. ¡Papi! ¡Nada de papi! Es normal que una veinteañera no piense en hijos, pero a mí me encantaría tener nietos. Les enseñarías tácticas de guerra. A disparar con ambas manos. ¡Podría ir a dispararte! Claro, bienvenida, Nastia. Lo malo es que el abuelo Miller no se rendirá hasta tener sus propios nietos. ¿Has oído eso, Artyom? No sé qué más decir. ¿Es hermosa? ¿Deportista? Sí, soy la mejor con un fusil. Comprendo lo de no tener hijos en el metro. ¿Oscuridad, tuberculosis, ratas, mutaciones... Pero, ¿aquí? Vale, papá, esta noche trabajaremos en solucionar tu problema. A propósito, un brindis por la repoblación del planeta, por los niños. ¡Sí, por los niños! ¡Por los niños! ¡Vaya, es genial! Y un brindis más por la nueva colonia, porque crezca y prospera. ¡Bien! ¡Hurra! ¡Por la nueva colonia! ¡Por la nueva colonia! Es como... ¡Uf! Esta cosa es tan fuerte. ¡Y porque se unan más mujeres! Aliosa, no esperaba menos de ti. Sí, Aliosa. No creo que deba preocuparse en absoluto. Si tenemos éxito, se nos unirá más gente. Gente buena y honrada. Seguro que también han sobrevivido. Bueno, si aparecen malas personas, se arrepentirán de haberlo hecho. ¡Oh, por supuesto! Cuando limpiemos las malas hierbas aquí, tendremos que pensar qué hacer con Moscú. Eso es verdad. ¡Por el amor! ¡Por el amor! ¡Malditas! Te toca, Artyom. Vamos y presiónanos. Este calor es verdaderamente insoportable. Siéntate conmigo, Artyom. ¡Malditas! 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 ¡Señor! ¡Malditas! ¡Gracias! 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 Este pan, toca un poco más. Este pan, ¿podrías tocarnos la de... Horisich? Un placer. ¡Gracias! 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 La segunda atraeremos a más. ¿Y si algún cazurro decide a huar con la fiesta? ¡Ja, ja, ja! ¡Nuestros muchachos los friarán de vuelta a casa! ¡Clan que antes tendremos que reconocer el valle. El coronel lleva razón. Pero Aliosa yún podéis encargarse eso sin problema. Esa maldita taña. Ya entonces estuve mal presente. Incluso se lo dije al córner, pero tenía tantas ganas de conocer al ministro que no lo escuchó. Muy propio de él, ¿no? Pero era de esperar. Todo el mundo tiene un punto débil de no saber olvidarnos de todo lo demás. ¿Recuerdas cómo se apresuró a luchar contra el balón? Claro que ese era un auténtico carajo. Tratar a la gente así no es nada. Igual de malo que la banda de Astrakhan. Al menos le dispararon como un perro. ¡Está bien! Estaría bien liquidar a todos sus cubartenientes, pero estoy seguro de que Giyun sabrá ocuparse de ellos. No es la clase de checa que deja las cosas a medio de... Lo que quiero decir es que no nos cesamos en ese hordo para nada. También ayudamos a gente, además de conseguir esos malos. En fin, creo que terminaré con tu trofeo y después iré a preparar la presina para alinearte en el reconocimiento con la diosa. Por cierto, creo que tenía tantas ganas de ir contigo porque él también tenía un presentimiento sobre lo de siempre. Cuidado de ese viejo verde para evitar que se acabe metido en algo sucio. ¿Quieres? ¿Quieres admitirlo? Traer esta belleza aquí ha sido una larga genialidad. Creo que va a ayudarnos mucho. Que conste que no pienso cambiar mi resina por nada en el mundo. Pero esta monada es increíble. Olvida el aspecto. El motor está puesto a punto y bien mantenido. El arrafón y los freques están reforzados. Incluso los frenos están en perfecto estado. La destreza y la pasión del mecánico saltan a la vista. Y eso me encanta. De verdad, esta cosa me recuerda a mi antigua monada. La que conduje una vez fuera de Cadu. Un camión de una tonelada y media de la Segunda Guerra Mundial llevaba al menos 40 años oxidándose en un desguate. Funcionaba con leña, como la Aurora. Por supuesto, era más una reliquia que un camión. La cabina estaba carcolida, ya que el contrachapador no es muy resistente. Faltaba la plataforma entera, pero el motor con la caja de cambios y el generador seguían allí. Y el bastidor estaba bien. Sí, fue una buena paliza. Un mes entero sin parar de trabajar. Pero al final funcionó. Después puse encima del bastidor la carrocería de este mismo minubus. Y a bordo de ese Franken-Bus llegué hasta Astrakhan. Que conste que esa cosa no alcanzaba más de 30 caballos. Y también un auténtico engorro. No solo hay que cortar la leña. Tienes que cortar los palos de manera uniforme. O de lo contrario, no funciona bien. Requiere mucha experiencia, como calentar una sauna. Así que me pasaba la mitad del día haciendo preparativos. Y un par de horas conduciendo. Sí. Me enamoré de esa cosa. Es lógico, después de todo el esfuerzo. Pero tuve que dársela a un capullo de Astrakhan. De lo contrario, me habrían matado en el acto. Y eso sí tenía suerte. Sí. Así eran las cosas por entonces. En cuanto a esta monada, cuidaré bien de ella por los viejos tiempos. Ganará todos los concursos a los que nos presentemos. No es una preciosidad. Como una novia el día de su boda. Radiante. Y ahí lo tienes, bratuja. Ahí lo tienes. Respiramos. Adiós. 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 Como puedes ver, estamos ocupados limpiando las armas tras el paso por el desierto. Como puedes ver, estamos ocupados limpiando las armas tras el paso por el desierto. Como puedes ver, estamos ocupados limpiando las armas tras el paso por el desierto. ¡Qué brachmeto, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.